La noche de los libros La noche de los libros que se celebra el próximo lunes, 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, es una gran fiesta de los libros, fiesta de los escritores, de los lectores, de las librerías. Es la séptima edición y esta edición ha conseguido duplicar lo que es el número de participantes. Son 600 actividades con 600 autores. La mayoría, evidentemente, son escritores y poetas, pero también hay creadores, pintores, músicos. El lunes 23 vamos a estar con Frank Nixon haciendo un concierto animado en el Real Palacio de Correos, en la Plaza Sol. Es gratis para toda la gente y va a estar Frank tocando sus canciones y yo mientras dibujando y animando y proyectando en directo las animaciones y los dibujos. Está armado en cuanto a cuál es el set y las canciones, porque yo las animaciones las tengo que tener cargadas. Pero todo lo que es dibujo, pues improviso ahí, lo que dibujo son los personajes que aparecen en las letras de Frank. O sea que hay un punto de riesgo, porque de pronto puedo llegar a no terminar el dibujo mientras suena la canción, que no ha pasado todavía, pero puede pasar. En la presentación del libro disco El planeta mojado vamos a dar un concierto en el que hay artistas invitados que han participado en el disco, como Sofía Rey, también estará Ricardo Marín y también un saxofonista de Madrid que se llama Francis García y Andy Chango vendrá a presentar el acto. Y en el segundo acto, a las 9 en el Hotel Kafka, estaremos con los autores participantes en los 100.000 millones de poemas, hablaremos un poco del libro, sí, recitaremos algunos de los poemas y luego también haremos un viaje virtual a través de Second Life a encontrarnos con la gente de Estados Unidos a través de un café Gijón que existe en una ciudad que se llama Cibola.